A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrejillos y esclavrejillas de la TAN y del canal. Vamos a reaccionar a la reacción de Javi Oliveira con el hilo que hizo en Twitter. Ya saben, en cuanto a su debate con Gible. Pero que a mí no me van a doblegar ni a amedrentar con acoso y con bullying. Que yo ya eso en el colegio a lo mejor había alguna vez que ese día, pero... Sería la continuación precisamente del video que les he subido, ¿sí? Y ya con 40 años no se cede, ¿vale? Yo voy a decir, de cada polémica, lo que me salga de la polla. Me parece bien. Voy a ser más suave con quien me salga de la polla. También me parece bien. Y si tengo que defender algunas veces a uno que no es la moda y que lo que da visitas es lo contrario, me va a sudar la polla. Bueno, aquí lo que pasa con este canal es que tanto Dalas como Javi dan visitas, pero yo digo lo que pienso. Porque si no, no tendría lo que les he dicho en el video que les he subido. Véanse ese video, ¿eh? Para que vean que no es que yo siempre le quiera dar la contraria a Javi o a Dalas. De hecho, me es más sencillo cubrir a Javi que a Dalas porque Dalas es como que ya está en un punto sin retorno. No, al menos pareciera. Pero bueno. Ah, bueno, en cuanto a lo que ha dicho de que va a defender a quien le salga de la polla, eso tiene sus más y sus menos. Si defiende a Dalas, me imagino, ¿no? Me imagino que va por Dalas, porque lo llaman perro por eso. Si él sale a defender a Dalas en todo, en casi todo, pues que no le extrañe que mucha gente lo va a llamar lo que ya sabemos. ¿Pero queda claro que a mí los bullies no me van a achantar? A mí los bullies y los acosadores me los uso para limpiar el culo. Que por más que me digáis aquí en la respuesta, pues no, pues no, pues no te vamos a dejar de llamar perro. Pues aburriros perfectamente. Si es muy chuli y muy guay y hacéis Scooby-Doo y lo coloreáis y todas esas cosas. Si está muy chuli, está muy bien. Pero que Gibel, aquí, ayer, no conectó ni dos neuronas, eso es un hecho y lo vamos ahí viendo. Vamos, lo vamos ahí viendo, no, lo vio todo el mundo. Ahora, los chavales, los chiquillos y todos los canales estos, ¿vale? Que están intentando repetir, por más que repitan, no se va a convertir en una verdad. Veanse el análisis del debate completo, gente. Yo no me siento incluido. Por más que repitan, no se va a convertir en una verdad. Sin más, que ustedes os queréis autoconvencer. Ustedes autoconvencé ahí perfectamente y ustedes lo vayan a creer. Pero ayer, Gibel, más cortito imposible. Imposible, que yo tenía preparado clip. Eso sí, lo va a negar. Yo va a tener preparado el debate. Le saco unas cuantas de cosas que me he encontrado hoy. Le saco unas cuantas de cosas que me he encontrado hoy. Tampoco fui a... Javi, que tú cada vez que debates con alguien le tienes clips. Si no es siempre, es casi siempre. ¿Va a matar? Por eso es que me acordé lo de Chelos. Que a Chelos, pum, lo dejó como trapo. Que Chelos iba bien campante pensando, no sé, que iba a ser otra cosa. Y pum, 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 pum. Dios mío. Pobrecillo. Voy a matar. Lo que subí fue a decirle... ¿Por qué me estás insultando todo el puto día? Sí, con los clips también que tenías. Es que hay que decir las cosas como son. ¿Te he hecho a ti algo, payaso? Ya, es otro cantar. ¿Yo te he hecho a ti algo? No sé, pregunto. Porque a lo mejor si yo estoy todo el día dedicándole directo, dedicándole vídeo y tal. Bueno, pues entiendo que a lo mejor me responda, me insulte, no. Pero yo le he hecho algo a este tío. Para que estuviera todas las noches y el perro y el... Dan ha sufrido musión y la mascota. Hombre, pues subes aquí y para perro yo no. Perro tú. Tú sí que eres un perro. Y anoche quedó demostrado. Buah. A ver, vamos a ver si es que se sigue explicando ya. Que es el mayor perro. Bueno, son unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos. El Delos es otro perro y en otro momento lo hablaremos. Hoy le toca a dios. ¿Vale? Pues se comportan como los mayores perros. O sea, el tío estaba aquí dándole vuelta a intentar defender a Delos y no decir nada negativo de Delos. Pero eso tampoco. No ha sido así, Javi. Si él ha dicho de que le ha llamado la atención a Delos, que le ha dicho que cosas, ciertas cosas le han parecido mal. E incluso se ha olvidado de haberle llamado la atención con lo de Coscu. Si mal no me equivoco, él criticó a Delos por haber cambiado de parecer con lo de Coscu. ¿Sí o no, gente? O me estoy hueviando. Había mucha gente que me estaba diciendo. No, el tío Shur no se que oí en los comentarios. ¿Qué pasó? El tío Shur. ¿Qué dijo el tío Shur? ¿Qué ha dicho el tío Shur, gente? No sé que tiene otra postura diferente a la mía, pero el tío Shur, no sé, el tío Shur respeta mis opiniones. No lo veo yo poniéndome esos motes asquerosos. De hecho, creo que tiene baneado en el chat y prohibido que se ponga el chat como el de Gibel a insultarme. Perro, 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 perro. Creo que el tío Shur, eso es baneado automático, es el canal del Shur. El tío Shur tiene su fanca sagrada. El tío Shur tiene a Auro, lo toca poquito. A Bijín, poquito también. ¿Vale? Justo lo que ha pasado con lo de Bijín, ¿no? ¿Qué tiene de mal al comentario? Sí, el tema es que justo Javi carga la cruz de defender o de abogar por el tío más polémico de internet. Digamos que Shur, Shur, me está faltando alguien. Tartaja la tiene más fácil. ¿Por qué no se meten en tantos rollos? Bueno, Juan Guardi hizo una que otra vez, pero no es lo mismo. Ellos se creen que bajo el bullying o intentar amedrentar, que yo, con el que yo soy más suave, no puedo hacerlo. No, no, a este hay que machacarlo porque somos unos acosadores, somos unos bullying. Ande, iros a mamarla a la ventana vos. Vais a venir aquí a decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Porque ya tenéis ahí un montón de canales. Iros a ver ese montón de canales. Iros a ver ese montón de canales, pero siempre acaban aquí todos. Javi, es que no nos das contenido, es que hay que decir las cosas como son. Esto comienza, básicamente, porque ya la guinda, ¿vale? La guinda fue que cuando yo hago esta broma, ¿vale? Que cuando yo hago esta broma, Deluxe... Yo entiendo que Javi ha hecho esa broma como para provocar y también traspasar la broma a ellos. O sea, ya saben que bromean con Javi de que le dicen perro, ¿no? Y que también le digan perro a Deluxe. Pero yo ya les dije más o menos las diferencias, ¿no? Lo que yo veo. Si va a seguir comentando ese temilla, ya les digo nuevamente lo que les dije. Al menos lo que me acuerdo. Pierde los papeles y le reclama a Willyrex que lo deje jugar al padel con ellos tras haberlo defendido en su polémica con los NFT. ¿Pero no ha contado aquí que se quería encalomar siempre las partidas de padel de Willyrex y esta gente? Pregunto. No es mucho, pero quería... No sabo. Gracias. No, ese tema... No, no, ese tema no lo van a comentar. De ese... ¿Cuál, cuál? ¿Qué cosa, qué cosa? Esa exclusiva que ya... Dios mío, que estaba mirando el celular. ¿Qué ha dicho? ¿Lo de los de ese que han hecho? Sí lo hemos comentado, ¿eh? Ayer no se van a hacer eco. Ese no, ese no. Me da a mí que este tema no les va a jandalizar. Fíjate tú cómo. ¿Cuál? ¿Lo de ese que han hecho? Pues si es así como dicen, me parece súper mal, por supuesto. Malazo. Papuchos y mamuchos, mis amigriijillos, escribe rejillos de la TAN y del canal. Vamos a hacer una interrupción. Lo que pasa es que esta reacción, pues, por lo menos yo le doy una hora. Y no quiero, la verdad, esperarme una hora para comentar la noticia. Me acabo de enterar del video que les he subido sobre Jordi Wilde y Maduro. Pues habíamos comentado de que había entrevistado a María Corina Machado, ¿sí? En su canal de Wilde Project. Y entonces Maduro habló de Jordi Wilde, ¿no? Recordamos un poquito. ¿Ahí salió la Sayona hoy otra vez? Con Wilde Project. Un tipo que se dedica a los animales, pero ya le dieron su platica y cree que por ser influencer en España, ya es determinante en Venezuela. Ah, no, cayó la revolución porque habló Wilde Project. Wilde Project. Los animales. Te metiste ya con Venezuela. Te vas a secar, Will. Te vas a secar. Te lo digo desde Caracas, Venezuela. En el espíritu de Bolívar. Te vas a secar, compadre. Seco. Te veré seco. Pues ya. Ha estado compartiendo cositas. DWT3, Triple Red. Nicolás Maduro vs. Jordi Wilde vs. Elon Musk. Bueno, le está poniendo Elon Musk. Special Referee Donald Trump. Que alguien me haga un cartel de esto, por favor. Aquí está. Luego ha compartido esto. Luego esto. Tómate, lo cambio por una entrada VIP para cuando lo montes. Esto que lo hemos visto. Entonces, como ven, Nicolás Maduro ha puesto en boca a Jordi Wilde. Que claro, haciendo una mezcolanza pendeja con Frank Cuesta. Porque ahí ustedes habrán escuchado que menciona a los animales. Que chucha tiene que ver Jordi Wilde con los animales. Por eso es que se han estado pegando unas risas los dos. Jordi Wilde con Frank Cuesta. Y aquí es cuando se apareció nuestro amigrijillo Dalassiño Pambisinho. ¿Qué nos dice? Desde aquí lanzó un reto a Nicolás Maduro a que se atreva a debatir conmigo la primera charla que tendría con un youtuber que no es comunista de M. Lamebolas. Ten huevos, Maduro. Vamos a hacer un debate. Mándenselo al dictador para que acepte, gente. ¿Qué me dicen a esto? Impresionante o no. La verdad es que a estas alturas ya no extraña de lo que sea capaz Dalas. Ahora, si se llegará a dar o no, no lo sé. ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, algunos dirán de que está de oportunista, de entrometido, que se debe haber enterado porque Nicolás Maduro ha mencionado a Jordi Wilde. Y para robarle protagonismo, para quitarle la atención, que haya pedido debate. Puede ser. A ver, ¿qué dice la People? Bueno, desde aquí lanzo un reto a todas las tías del mundo a ver si alguna se atreve a... Puta madre. Ojalá acepte. Te va a secar. Vamos, no hay lo que hay que tener, Nicolás. Todavía queda nuestro debate pendiente, Baby Boo. Después de este, quiero debate con AMLO. Maduro parece un boomer que se la pasa metido en redes y en vez de responder en internet lo hacen un discurso. Debate, no sé, pero vas a salir en el discurso en alfabeto de Maduro. Probablemente él no tiene huevos para hablar de frente ni capacidad comunicativa. Pero, ¿quién sería más manipulador? Ya no puedo más con ese bigotón. Destrúyelo. Ahora lo necesitamos. Esto sí me interesa. Dalasito versus el peor humano en la tag. No creo que tengas la capacidad política para poder hacer algo y la intervención en un tema así de serio que no te concierne puede ser más contraproducente en todo ello. Sería mejor que no hagas nada y punto. Tu debate no hará un cambio o algo por el estilo. Y dudo que acepte. Yo dudo que acepte. Aquí Javier Pelucas. Gracias a Dallas volveremos a Venezuela. Espero que Javi Oliveira sea el moderador de este debate. Y las ex de Maduro también ayudarán a la causa. Dallas, te quiero. Pero Maduro no usa Twitter, ¿no? ¿Creen que sea porque a Jordi Wilde sí lo tomó en serio, pero a él no? Yo creo que sí. Una extraña sensación de que se ardió al ver a Jordi Wilde en tendencias. ¿Qué pedo con este tío? Si él es un presidente malo de un lugar que cree que logrará eso, si lo hace, le irá peor. Alerta mundial. Dallas reta a Nicolás Maduro. Por favor, Dios, haz que ocurra. Huevos, Maduro. Esto tampoco lo vi venir. Te robé la captura sin piedad, pero qué estúpido es Dallas. Jaja, aunque no me sorprendería que el retrasado de Maduro aceptara. Maldito ladrón de tweets. Devuelve mis visualizaciones. Ya no sabe cómo llamar la atención. La decadencia en su máximo esplendor. El estafador más grande de todos los tiempos versus el estafador más grande de la actualidad. Jaja, aquí te pones Dallas Maduro. Hermano, odio a Maduro, pero es que Dallas, ¿quién es más estúpido? ¿El estúpido o el que quiere debatir con él? Jaja, puta madre. Porque le pidieron debate a Nicolás Maduro. A ver, ¿qué dicen acá? ¿Y esto? Déjalo, déjalo. Quiero ver cómo termina. Como la pregunta de qué sucede cuando una fuerza que no se detiene se encuentra con un objeto inamovible, ambos ceden. Es una competencia por ver quién es más pendejo y van a empatar. Jaja, jaja. ¿Qué es esto? No, creo que no va. O el weón pinturita entre Dallas y Maduro que viva el sueño bolivariano, carajo. Bueno, esto ya viene de julio 30, ¿eh? Y así lo tienen. Así lo tienen, people. Yo no creo que ocurra. Ya es demasiado alucinante. No va a aceptar Maduro. Para empezar, ¿le llegará esa noticia? Aunque Dallas lo que está tratando es que llegue, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Cómo le llegaría? Simple, Alancito. Ya saben que Twitter es una de las redes más potentes. Solamente tienen que estar compartiendo, 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 ¿no? Citados. Venga, Nicolás. A ver si tienes huevos. Hey, Nicolás. Maburro. Acéptale el debate. O eres un puto cobarde. Lo digo en serio. ¿Qué es esto? XD. Esto ya es ridículo. No mamen. Primero demandar a Noche y ahora esto. Sí, ya. Ahorita te contesta. ¿Qué osito? Acepta, Nicolás. Necesitamos que defiendas a Venezuela de este malvado fascista del imperio español. Ja, ja, ja. Este weón ya se volvió esquizo, pero mal. No se ha concretado nada con Elon Musk. Iba a concretarlo con Dallas. Ja, ja, ja. Apuntaba bajo el loco. Ja, ja, ja. ¿Qué es esto? Esta situación se me haría tan cómica. Me parece súper poético cómo el estafador está en contra del comunismo. No es defensa maduro. Lol. XD. ¿Pero cómo puedes fliparte tanto de poner un tuit así? Dos personas que no saben nada de política diciendo estupideces que solo les creen los súbditos que los siguen. Gracioso. Otra vez pregunta. ¿Eh? Chama el guionista de este país. ¿Qué mierda se fumó? Es bait, ¿no? La percepción de la realidad alterada. XD. Si llega a suceder esto, estará buenísimo. O el weón pinturita entre Dallas y Maduro que vive el sueño bolivariano carajo. Ah, esto ya lo vimos, ¿no? Oye, pero este tío. Gaga. Y el de Ricky Auron aún pendiente. ¿A cómo está eso? Ja, ja, ja. Culo. Me huele a hambre. Espera, ¿qué? Este desasiado está peor que a lo foque. Ja, ja, ja. Esto será histórico. Por favor, Nicolás. Está delirando el boludón este. Te hablan. Ya te cayó, maburro. La reina Pambi. Bueno, gente. Ahí tienen la noticia, ¿eh? Me acabo de enterar. Por eso es que he hecho este corte. Ni modo.